Jerséis negros de cuello de cisne, minifaldas, melenas, manifestaciones, los 60, qué tiempos aquellos. Mientras la sociedad se despedía de sus tradiciones, nosotros desarrollábamos un mito, el Porsche 911. Un vehículo cuya tecnología ha sido probada en competición y cuyo nivel de confort ha sido concebido para el uso diario. La fórmula de su éxito, un desarrollo permanente. Siendo ya un automóvil fascinante, el 911 se transformó en leyenda, ya que con el primer modelo se iniciaba la evolución 911. Irrumpen los años 70, los hippies siguen en la brecha, pero su movimiento va se tiende poco a poco. En Porsche, por el contrario, la libertad de pensamiento y de la expresión personal se mantienen inalterables. Entre los ingenieros y también entre los clientes. Pero no precisamente con el Flower Power, sino con la potencia del motor. El 911 ocupa los puestos de cabeza y proporciona a la competición una ola especial. Sin embargo, la siguiente década tendría sus más y sus menos con el aura de los 70. Los 80. El tedio político es un programa electoral. El neón, el camuflaje de una sociedad indecisa. Los grafitis denuncian no future. Pero Porsche, de nuevo, se posiciona en contra del pensamiento imperante en la época. Y contradice el lema de no future. Porque en los años 80 surgen en Porsche más innovaciones que en toda su historia. Multiplicidad en lugar de simplicidad. Los 90 son los años del consumismo. La economía mundial se encuentra en crisis. Desde entonces, lo importante son las ventas, a cualquier precio. Todo debe ser rápidamente consumible, nuevo y divertido. Porsche tiene otro concepto de la diversión y de las tecnologías que la proporcionan. Deben ser incondicionales, en relación con la potencia, pero también en seguridad, para la máxima diversión al volante. El 911. Ningún otro deportivo tiene una historia equiparable. Es un deportivo apto para el uso diario, pero no se trata de un deportivo utilitario. Es deportivo y también cómodo. Un carácter fuerte que, pese a sus contradictorias cualidades, jamás se torcerá. Más bien al contrario. Un campeón de serie en permanente mejor. Y que con la edad se vuelve, de alguna forma, más auténtico. Más 911. Osangio. ¡No! Gracias por ver el video.